Yo estoy viendo muchos puntos de diferencia, 22 en Morelos y más de 30 en Veracruz a favor de Morena. Me parece que Guanajuato, aunque se va a acercar muchísimo, no veo que pierda el PAN o la alianza en Guanajuato. Me parece que después de ciertos eventos en Jalisco mantiene también Movimiento Ciudadano, aunque también va a estar cerca Morena por este arrastre. Habrá que ver en que acaba. Y lo que yo siempre llamo la joya de la corona, que es Yucatán, que para mí se está recargando un poco hacia Morena, pero las diferencias son mínimas. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, yo creo que el estatus de los estados no va a cambiar en ningún lado, solamente en Yucatán. Yo coincido con Rodrigo en los ganadores, voy a coincidir en todos. Mira, de Veracruz lo que te diría es, ¿dónde está la información como para pensar que está cerrada? No hay ninguna encuesta en viviendas publicada que diga que está cerrada. Ninguna. O sea, es toda la percepción de las campañas que nos llegan, pero no hay ninguna percepción. Y de Morelos también. Yo publiqué la semana pasada 12 puntos adelante la candidata de Morena. No las veo cerradas. Entonces yo creo que Morena, las seis que gobierna, tiene gran posibilidad de conservarla a las seis. Y además pelea en las tres siguientes. O sea, Morena está seis con ventaja y tres peleando. Entonces el número de estados para Morena, yo creo que se va a quedar de seis a siete. O sea, de seis a siete. Y Rodrigo, cuando dice la joya de la corona, coincido que la joya de la corona no porque sea padrón grandote ni no, porque el sur del país, de la ciudad de México hacia abajo, todo está gobernado por Morena menos Yucatán.